Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí están hablando de su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando unas uñas extra largas en punta coffin con color fuchsia, aquí como lo pueden estar viendo. Más adelante le estaremos aplicando un efecto en color rojo metálico para que le dé una diferente tonalidad y vamos a estarlo haciendo doble vista. Espero que les guste, espero que lo aprecen bien y espero que lo lleven a la práctica. Déjenme en los comentarios que les pareció el diseño, el video y también si les gustó el diseño pues déjenle una reacción al video que es un like, compartanlo y suscríbanse al canal si no están suscritas o suscritos, sean todos bienvenidos. Aquí estamos aplicando la segunda perlita que fue un poquito a media uña, es un color rosa fuchsia chicas pero es de los colores que tienen el problema del veteado, que están un poquito veteados de la marca de Republic Neos entonces están un poquito veteados y solamente tenemos que jugar con ellos a tratarlos de aplicarlo lo mejor posible, difuminar muy bien para que los tonos se puedan ¿cómo les puedo decir? emparejar. Aún así por eso vamos a estar haciendo la aplicación del efecto para que más o menos agarren una tonalidad mucho más bonita. Van a estar viéndolo ustedes al resultado final, espero que les guste, véanlo todo el video para que puedan apreciar y oír los tips que yo les traigo a continuación aquí en cada video que yo les paso a compartir. Recuerden que estamos ya de vuelta subiendo videos y videos y videos, voy a estarles subiendo muchísimos videos este mes, entonces espero que les guste. Vamos a estar haciendo la aplicación en la uña del dedo medio, como pueden observar empiezo del área de peralte, difumino muy bien, recuerden que con el color solamente hay que dar una capa ligera, no hay que engrosar la uña para que no nos queden unas uñas muy gruesas y al momento de limar pues tengamos mucho problema ¿no? Ahí en el área de cutícula ustedes pueden ver que con la punta del pincel llevo realmente el color hacia arriba sin tocar a llegar la piel para evitar el levantamiento prematuro perdón y difumino muy bien hacia área de punta para que el color me quede uniforme y lo más parejo posible. Recuerden que estos acrílicos chicas pues tienen ese problemita de la veteada, es un color que es muy bonito pero con estos colores chicas no importa cuando están así veteados porque puedes hacer el tipo marmoleado ya sin estar batallando de estar matizando las perlas, con esos colores puedes hacer la técnica de marmoleado sin algún problema. También otro tip que te puedo dar en este tipo de colores que están veteados solamente es aplicarlo, al momento de aplicar la perlita darle vuelta para que salga el color fuchsia por arriba y lo blanco pues no se llegue a ver, pero yo pues no tuve problema porque lo quise hacer de esta manera para poner el efecto, de todo momento voy a utilizar un efecto perdón y ese efecto me va a ayudar a cubrir demasiado lo que son las uñas, son unas uñas muy básicas, muy sencillas pero a la vez muy bonitas y elegantes para esta temporada de San Valentín, esperando que les guste y pues bueno aquí en la uña del dedo meñique vamos a estar haciendo la misma aplicación desde área de peralte primero, la voy llevando de lado a lado y después la voy difuminando, si ustedes pueden observar las perlas las estoy poniendo un poquito más líquidas por lo mismo, por el color veteado, entonces esa es la manera en que yo trabajo ese tipo de colores, ahí como pueden ver ustedes pues me quedaba un tipo marmoleado pero la verdad en esta ocasión no quería hacer esa técnica, entonces pues lo que vamos a hacer es otra cosita así que más adelante lo van a estar viendo, ven en zona de cutícula como es que yo el color lo llevo de lado a lado con la pura punta y después retiro el exceso que me pueda llegar a tocar a piel, eso es para evitar el levantamiento prematuro, para todas aquellas personas que están empezando aquí en el mundo de las uñas es muy importante que no lleguen a tocar piel y si lo llegan a tocar solamente retiren antes de secar el producto para evitar pues que se les levanten las uñas a los pocos días, también recuerden que el color como les dije anteriormente hay que aplicarlo delgadito porque todavía tenemos que encapsular, si tú no encapsulas unas uñas lo que va a pasar es que te vas a llevar el color al momento de estar haciendo la limada, el limado perdón, aquí estamos encapsulando de igual manera de área de peralte hacia área de punta y así nos vamos a ir llevando perlita por perlita hasta terminar lo que es la uña, si ustedes pueden observar aquí en el vídeo chicas el tono ya se ve un poquito más vivo es porque ya está seco, cuando el color seca ya agarra un poquito más la tonalidad, no le quita por el 100% lo veteado pero si se llegan a ver mucho más bonitas, aquí estamos difuminando la perlita que pusimos para encapsular y por último aplicamos una perla más en punta para difuminar la área de peralte y terminar con el encapsulado, ya una vez que estas uñas sequen les voy a pasar a mostrar lo que es el limado, creo que en esta ocasión si les mostré el limado, vean la tonalidad de las uñas, vean lo bonito que quedó, entonces pues no pasa nada con lo de los veteados, aquí pues ya me aventé lo que es, me pasé lo del limado y la pulida aquí como ustedes pueden observar y aquí es el número 11, el efecto que vamos a estar aplicando como pueden ver en la uña del dedo pulgar, lo apliqué, se agarra una tonalidad como rojiza chicas, para este San Valentín ya tan próximo que estamos a que empiece, entonces lo que vamos a estar haciendo es aplicar una capita de gel, del gel que tú tengas, muchas veces les dicen que tiene que ser un gel especial para poderse adherir el efecto pero en la actualidad chicas cualquier top gel te ayuda a adherir cualquier efecto, tiene que ser top gel chicas, o sea no tiene que ser finish gel, tiene que ser top gel para que te ayude a adherir el efecto perfectamente bien a las uñas, esta aplicación de gel lo vamos a estar haciendo desde área de cutícula hacia área de punta, sellando laterales, sellando punta la misma y vamos a meter a curar la lámpara por 30 segundos, eso es muy importante que metan a curar solamente por 30 segundos para que no seque como por completo sino que deje una capita como inhibición, no pegajosa pero ese tipo de vaporcito que le deja al momento de sacar de la lámpara, eso es lo que nos ayuda a adherir mucho mejor lo que es el efecto, aquí lo van a ver a continuación con un aplicador de sombras, es con lo que yo me ayudo a aplicar lo que es el efecto, aquí ya lo estoy aplicando, en las otras uñas creo que ya lo apliqué, me pasé, se me fue la onda pero pues bueno aquí ya les estoy mostrando como es que va quedando, así muy bien, les voy a dar una talladita a las demás para que agarren más el color a un color como tipo cereza, un tipo uñas cerecitas y es muy bonito, esperando que les guste como les digo son unas uñas muy básicas pero es un diseño, son unas uñas muy básicas pero muy elegantes y muy bonitas, después de esto hay que sacudir perfectamente bien el residuo de los pigmentos para evitar pues contaminar nuestro siguiente top gel con el que vamos a finalizar o a sellar nuestro trabajo, hay que aplicarlo muy bien como lo pueden ver es el mismo gel, vamos a estarlo aplicando desde área de cutícula hacia área de punta sellando laterales y la misma punta chicas para evitar que el gel se llegue a escarapelar o a levantar de algunas zonas, hay que sellarlo muy bien, vean la tonalidad que agarra ya al momento de nosotros aplicar el finalizado, es una tonalidad muy 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 bonita que para cualquier tipo de piel pues le caería perfectamente bien, vamos a estar haciendo la aplicación, recuerden chicas que nosotros cuando terminamos la aplicación ya de las uñas, ya terminamos el trabajo a la clienta, hay que aplicarle un aceitito de cutícula en la zona para hidratarla por la tanta destreza que se lleva esa zona del limado, el polvito, la acetona con todo lo que limpiamos y todo eso, entonces hay que aplicar un poquito de aceite de cutículas, vean qué bonita se ven, la área de cutícula me quedó perfecta esperando que también a ustedes les gusten ya que hay muchas criticonas chicas que a veces me critican la zona de cutícula y no entienden chicas que son vídeos de práctica, eso es lo que no entienden ellas que son vídeos de práctica, aquí lo que estamos haciendo es aplicar un poquito de gel por la parte de abajo, esto lo hago yo porque es un vídeo de práctica, pero ustedes si lo hacen de esta manera para darle la doble vista a lo que es el diseño, tienen que hacerlo con gel de construcción, una capita ligera o ya sea con su propia resina con la que ustedes trabajan, esto es para que no se les caigan, yo solamente lo apliqué en esta manera porque pues es un vídeo de práctica, yo terminando el vídeo me las quito, me las retiro, no me las dejo para traerlas ahí en la calle, pues no, pero ustedes la tienen que aplicar con resina para que tengan una mayor adherencia y una mayor fijación lo que son los cristales, vamos a aplicar unos cuantos, aquí como pueden ver mi cajita de cristales, tengo de todos tamaños, todos colores, son el estilo Swarovski chicas, estas no son Swarovski, son un estilo Swarovski pero no le piden nada, tienen el mismo brillo, brillan brutal y recuerden muy bien que cuando ustedes aplican cristales por la parte de arriba o superior de la uña, o sea pues no que no sea por abajo sino por arriba, no le pongan el gel sobre los cristales porque después van a aparecer unas plastitas ahí nada más pegadas, tienen que aplicarlo alrededor de los cristales como para que les ayude nada más a adherirlos más, a sellarlos y a que no tengan el problema de que les estire el cabello, ese es el resultado final de estas uñas chicas, la verdad a mí me gustó bastante, espero que lo lleven a la práctica, son doble vista como pueden ustedes observar por el efecto que le pusimos en la parte de arriba y por abajo los cristales pegaditos, vean como se ven bonitos, entonces pues este es el trabajo que les traigo compartir en esta ocasión chicas, espero que les haya gustado, si así es regálame un like, comparte el vídeo, suscríbete a este canal si no estás suscrita o suscrito y deja un comentario que te pareció el vídeo y si te las pondrías, no te las pondrías, que le quitarías, que le sumarías a este vídeo, este vídeo está hecho para el día de San Valentín, que ya viene próximo y pues bueno, son unas punta, una uña punta cofin número 6, esperando que les haya gustado demasiado chicas, a mí me encantaron, esperando que sigan aquí en el canal activas, que le den un like, que lo compartan, que sigan comentando como lo han hecho hasta hoy, gracias por el apoyo que les están dando los vídeos y pues qué más les puedo decir, es el trabajo que yo hago, es la manera en que yo aplico lo que yo aplico lo que es el acrílico y pues sin nada más que decir, me despido, soy tu amigo Diego Neas y nos vemos en el próximo vídeo, chaito Valdez.